En el primer trimestre de 2018, en Michoacán, se logró reducir casi un 20% los índices de homicidios dolosos en relación al último trimestre del 2018, ello al pasar 7.27% a 6.55% por cada 100.000 habitantes. Así, lo dio a conocer el Observatorio Ciudadano Estadísticas Basadas en el Acumulado de Denuncias, que publica mensualmente el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El panorama de Michoacán se caracterizó de enero a marzo de 2018 por avances y retrocesos en el tema de la incidencia de liquido. En el tema de homicidio doloso, sí observamos una disminución por aproximadamente 20% y Michoacán logró colocarse en el lugar número 12. dentro de las 32 entidades federativas. En rueda de prensa de este martes se dio a conocer que en el 77.22% de los homicidios intervino el arma de fuego, en tanto que solo en el 12.34% fue arma blanca. Asimismo, que fue Morelia el municipio con mayor número de carpetas de investigación abiertas por estos casos, pero que fue Apatzingán el que tuvo una tasa más alta de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes con 23.85 asesinatos. En lo que respecta a feminicidio, delito que se integró a la nueva metodología de presentación de estadísticas del secretario, se dio a conocer que en este periodo se presentaron 3.5 veces más feminicidios que en el último trimestre de 2017 y que Michoacán ocupó la decimoprimer posición en este delito a nivel nacional. Michoacán siguió ocupando los primeros lugares en el delito de homicidio culposo. Como pueden apreciar, tuvo el lugar número 5. Creció de manera alarmante. Los feminicidios casi se triplicaron del cuarto trimestre del 2017 al trimestre primero del 2018. Grupo de Oro presentó